Y esta es una muy buena noticia, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó recursos para fortalecer el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo los hospitales públicos, en este caso el Hospital de Tuluá. Ahora, hoy venimos a dos cosas, uno a traer recursos de sesión, que son 5.500 millones de pesos, más 800 que se le dieron de convenio de desempeño para el hospital. Y además, pues vamos a darles una dotación, desde que yo llegué, las camillas estaban en muy mal estado, a pesar de que ustedes han venido arreglándolas y eso, pero queríamos, les dimos, vamos a dar ecógrafo, ecógrafo, rayos X, esterilizador, camillas, bueno, monitores por un valor de 1.041 millones de pesos. O sea que hoy la inversión que hacemos en el hospital es de 5.500, 6.300, ¿ve? 6.300, 7.000, casi 7.500 millones de pesos que le estamos haciendo de inversión y de recursos para el hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá. O sea, lógicamente lo damos como un incentivo porque aquí vienen trabajando muy bien, porque vienen tanto el gerente como los trabajadores. Tengo que darle las gracias y decirles que han venido luchando para sacar adelante el hospital. Con más ganas tienen que trabajar este próximo año para que lo dejemos estabilizado y podamos decir que el hospital de Tuluá ya le está prestando un servicio de mediana y alta complejidad al centro y al norte del Valle del Cauca. Ya hay abiertas 12 camas de cuidados intensivos y se están terminando otras 20 camas de cuidados intensivos, que eso es muy importante para el centro y norte del Valle del Cauca.